En el Evangelio que acabamos de proclamar, Jesús tres veces dice a los apóstoles, no teman. Y esta expresión, no teman, en la Biblia, aparece 365 veces. Entonces, parecería casi casualmente que hay un no teman para cada día del año. Es una expresión muy bíblica esto de decir no teman. En el Evangelio de hoy, tres veces, pero a lo largo de los libros de la Biblia, 365 veces. Y entonces, lo que nos podemos preguntar es, en definitiva, ¿qué es el temor? Primero, ¿qué es el temor? Este del que Jesús dice que no hay que tener, no teman. ¿Qué es el temor, entonces? El temor es una emoción, una emoción que se siente al considerar que hay un peligro próximo. Y está muy relacionada con el miedo. Algunos identifican miedo y temor. Otros dicen que, en realidad, el problema es que el temor es como un miedo patológico. Es un miedo que va a permanecer. Que tiene que ver, muchas veces, con emociones artificiales. Que tiene que ver con peligros imaginarios. Parecería, entonces, que este miedo patológico, este temor a lo desconocido, este temor que permanece y que algún autor dice que se transforma en la cárcel del alma. Estos son los temores. Estos son estos miedos. Que Jesús dice que no tenemos que tener y hoy lo insiste tres veces. El temor, lo sabemos también, es algo que está muy relacionado con la angustia. Muy relacionado con la ansiedad. Y curiosamente, en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva pecan y se esconden de Dios, en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 10, cuando Dios los sale a buscar, después que ellos pecaron, se esconden. Y la respuesta de ellos a Dios es, te oí por el jardín y tuve miedo. Parece que el miedo, este temor del que hablábamos recién, es un estigma del pecado. Parece que es una herida que está en nuestro corazón. Por eso será entonces que tantas veces Jesús dice, no teman. Tantas veces en la Biblia encontramos esta palabra. En este miedo que decíamos patológico. En este miedo a veces a cosas o peligros imaginarios que se puede transformar en nuestra cárcel. Y si tuviésemos estos miedos, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. Hay que ponerle nombre a las cosas. Y creo que entonces nos tenemos que animar a reconocerlos para que no estemos entonces sino gastando energías en fantasmas sin rostro. Jeremías, en la primera lectura, puede reconocer cuáles son sus temores. Hay un miedo a los rumores de la gente, que dicen denúncienlo. Hay un segundo miedo que distingue Jeremías, que es un miedo a la traición de sus amigos. La expresión es, mis amigos acechan mi caída. Jeremías tiene temor a la traición de sus amigos. Y yo me animo a agregar un tercer temor en el profeta Jeremías, que es el miedo o el temor a sí mismo. Él sabe que sus amigos dicen, tal vez lo podamos seducir. Podríamos decir hoy, el riesgo de ser coimeado. El riesgo de traicionarse a sí mismo. Tres temores en Jeremías. El temor al rumor de sus amigos, el miedo a la traición de ellos y un poco de miedo a uno mismo, sabiendo que a veces es difícil permanecer en el camino de Dios. Y así como Jeremías reconoce sus miedos, los invito a que nosotros podamos reconocer los nuestros. Como les dije, es el primer paso que tenemos que dar para poder vencerlos. Solamente voy a nombrar algunos. Pienso en este tiempo el temor a lo desconocido. El temor a la incertidumbre. ¿Cuándo termina la cuarentena? ¿Cuándo salimos de esta situación de pandemia en el mundo? El temor a la soledad. De tantos que la están pasando en este momento aislados, solos, lejos de sus seres queridos. El temor a equivocarnos. Y entonces a veces tenemos miedo de dar un paso. Tenemos miedo a arriesgarnos. Tenemos miedo de nosotros mismos. El miedo a que no nos quieran. El miedo a no ser aceptados. ¿Cuántos temores? ¿Cuántos miedos? Cada uno tendrá el suyo. Pero lo que creo que es importante es dar el primer paso y ponerle nombre a las cosas. Lo segundo que creo que hay que hacer es dar el salto. Dar el salto del miedo a la confianza en Dios. El miedo a la confianza en la vida. Y para dar este salto me parece que hay algunas expresiones de la palabra de Dios de hoy que nos pueden ayudar un montón. Y que los animo a que quizá después las busquen y las puedan copiar. Y que sea como la letanía, como la oración que repito todos los días para vencer mis miedos y para dar este salto del temor a la confianza en Dios. Yo tomé tres de la primera lectura. El Señor está conmigo. A ti encomiendo mi causa. El Señor libró la vida del indigente. Tres frases, tres certezas, tres oraciones que les propongo rezarlas como letanías. Una del salmo. El Señor escucha a los pobres y no desprecia a los cautivos. El Señor escucha a los pobres y no desprecia a los cautivos. Y una del evangelio. No teman. Entonces primero reconocemos nuestros miedos, le ponemos nombre a las cosas y después nos animamos a dar este salto a la confianza en Dios repitiendo una y mil veces algunas de las frases de la palabra de Dios de la misa de hoy. Y me animo a dar un paso más. El paso más es tener una cuota de confianza en uno mismo. Hoy el evangelio nos dice ustedes valen mucho más que los pájaros. Creo que hay que aprender a quererse a uno mismo. Hay que aprender a valorarse. Les propongo que se valoren, que se quieran, que se perdonen, que se cuiden. Poder también no solamente tener confianza en Dios sino confianza en uno mismo porque Jesús nos dice ustedes valen mucho más que los pájaros. Hay un pensador norteamericano del siglo XX que escribió varios libros, muchos de ellos han sido bestsellers y tiene una frase que me parece interesante. Dice Todo lo que querés se encuentra al otro lado del miedo. Todo lo que querés se encuentra al otro lado del miedo. Querete, animate a dar ese paso, valorate y de esa manera poder dar lo mejor de uno mismo para vencer esos miedos. Me acuerdo siempre, y hoy que es el Día del Padre lo tenemos que tener muy presente que cuando uno es chiquito muchas veces papá o el abuelo o un tío nos levantaban y nos tiraban para arriba y a uno se le hacía como un nudo en el estómago había como un temor había como un miedo pero siendo chiquitos podíamos dar un gran salto a la confianza porque sabíamos que la persona que nos tiraba hacia arriba después no se iba a correr sino que nos iba a volver a tomar con sus brazos por eso nos reíamos por eso había algo de miedo pero había mucho de confianza en que alguien nos iba a volver a recoger con los brazos. Creo que tenemos que volver a ser como niños reconocer los miedos que tenemos pero dar este salto de confianza teniendo la certeza de que Jesús nos dice no teman teniendo la certeza de que Dios acompaña nuestra vida teniendo la certeza de que Dios nos quiere tanto que no quiere que pongamos energías en andar teniéndole miedo a estos fantasmas sin rostro sino que quiere que demos el paso reconociendo a qué le tememos pero con la seguridad de que Él está de que Él nos acompaña volvamos entonces a ser como niños volvamos a sentir ese miedito de siempre cuando éramos chiquitos y nos tiraban para arriba pero volvamos a sentir la confianza de que Dios Padre Dios Madre no nos abandona que con sus brazos siempre nos va a estar sosteniendo siempre va a estar cerquita nuestro Quisiera terminar hoy leyéndoles dos convocatorias a vencer los miedos una fue la convocatoria que hizo el Papa San Juan Pablo II el día que asumió como Papa fue el 22 de octubre de 1978 éramos tan jóvenes y en esa primera humilía el Papa Juan Pablo II invitó a toda la Iglesia a vencer los miedos a vencer los temores y lo dijo así hermanos y hermanas no tengan miedo de recibir a Cristo y de aceptar su potestad no teman abran más todavía abran de par en par las puertas a Cristo abran a su potestad salvadora los confines de los estados los sistemas económicos y políticos los extensos campos de la cultura de la civilización y del desarrollo no tengan miedo Cristo conoce lo que hay dentro del hombre sólo Él lo conoce con frecuencia el hombre actúa actual no sabe lo que lleva adentro en lo profundo de su ánimo de su corazón muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación permitan pues les ruego les imploro con humildad y con confianza no tengan miedo permitan que Cristo hable al hombre sólo Él tiene palabras de vida sí de vida eterna parece una gran convocatoria del Papa a vencer los miedos y se lo dirige a toda la humanidad y la otra es una convocatoria del Papa Francisco a los jóvenes especialmente esto yo también quiero enviárselo como mensaje a todos los jóvenes que nos están siguiendo porque también los jóvenes tienen miedos y entonces el Papa Francisco les dirige a ellos un mensaje fuerte a poder vencer todos los temores por supuesto las personas grandes también pueden hacerse cargo de esto que el Papa Francisco nos dice pero especialmente es un mensaje a todos los jóvenes dice Francisco pero en contra de los sueños que movilizan decisiones siempre existe la amenaza del lamento de la resignación esto lo dejamos para aquellos que siguen a la diosa lamentación es un engaño te hace tomar la senda equivocada cuando todo parece paralizado y estancado cuando los problemas personales nos inquietan los malestares sociales no encuentran las debidas respuestas no es bueno darse por vencido el camino es Jesús no teman hacerle subir a nuestra barca y remar mar adentro con él es el Señor él cambia la perspectiva de la vida hay que perseverar en el camino de los sueños para ello hay que estar atentos a una tentación que suele jugarnos una mala pasada la ansiedad puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos los sueños más bellos se consiguen y conquistan con esperanza paciencia y empeño renunciando a las prisas al mismo tiempo no hay que detenerse por inseguridad no hay que tener miedo de apostar y de cometer errores si hay que tener miedo a vivir paralizados como muertos en vida convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar porque no perseveran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse y dice Francisco aún si te equivocás siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza y termino sigue Francisco jóvenes no tengan miedo no renuncien a lo mejor de su juventud no observen la vida desde un balcón no confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla tampoco se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado no sean autos estacionados mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones arriesguen aunque se equivoquen no sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas hagan lío echen fuera los miedos que los paralizan para que no se conviertan en jóvenes momificados vivan entréguense a lo mejor de la vida abran la puerta de la jaula y salgan a volar por favor no se jubilen antes de tiempo una hermosa convocatoria de francisco a los jóvenes a no tener miedo y a vivir con pasión pero como estas palabras como las de juan pablo segundo nos sirven a todos vamos a recibir la bendición de dios como siempre los espero a los que quieran y puedan los martes en las catequesis virtuales con la carta pastoral los martes a las 19 por las redes sociales y que en esta bendición dios nos ayude a identificar nuestros miedos pero a tomar la palabra de dios a tomar el mensaje de estos dos papas y poder dar el salto de confianza que necesitamos la bendición especial para todos los padres en su día para todos los que hicieron de papá en nuestra vida y como niños volver a sentirnos que cuando nos lanzan para arriba están los brazos de dios para volver a recogernos el señor esté con ustedes que dios nos bendiga que nos acompañe y nos proteja que bendiga a nuestras familias que bendiga a quienes están sufriendo más las consecuencias de la pandemia nuestro dios que es padre hijo y espíritu santo con confianza en dios nos podemos quedar en paz demos gracias a dios muy buena semana y muy buen almuerzo y